y no podríamos hacer nada entonces muy importante hay que estar atentos a todas las características de de nuestro mazo y bueno aquí le vamos a hacer una foto porque quiero ir pillando un poco de pasta que nos va a hacer falta más adelante luego vais a ver que nos sobra la pasta porque se ha defendido 12 físico y 2 de fuego, le he hecho 0 de daño se nos va a alargar este combate pero bueno aquí no tengo defensas habéis visto que de hecho si utilizas un magnus que no sirve pierdes el turno automáticamente entonces aquí no podía activar una espada para defenderme porque como no se puede en defensa activar para el turno 1 no he podido hacerlo baraja del mazo se ha quedado sin magnus y a nosotros nos quedan 11 todavía debería morir esto ya aunque se está cubriendo bien vale si muere ya se ha cubierto 6 físico y 1 de fuego no le estamos haciendo daño de agua así que el daño de fuego o sea la defensa de fuego no sirve para nada y 6 de físico le entran 10 se muere vamos a ir o sea ya esto esto al principio es muy sencillito vamos a ir pillándolo fácilmente y luego para el final de este capítulo tendremos un par de bosses y demás e iremos viéndolo todo un poco más en profundidad aquí por ejemplo en vez de atacar voy a gastar el turno en curarme vamos a hacer un por 2 con el bambú y los plátanos porque tienen el mismo valor numérico 8 y 8 hostia eran plátanos verdes vale acabo de cometer un error pero bueno el premio nos lo dan igualmente yo creía que eran plátanos normales y eran plátanos verdes los plátanos verdes como no están maduros hacen daño entonces yo creía que me curaba pero bueno aún así aunque me haya hecho daño a mi mismo me he hecho hecho daño me cura a 41 o sea que está bien vale se queda sin magnus así que un turnito gratis para mi bueno al principio parece muy sencillo el sistema parece que no tiene gran cosa pero claro esto es el principio gente esto vamos a ir viendo como se complica como se hace cada vez más entretenido y a mi me encanta el sistema de combate de este juego aquí por ejemplo habéis visto que he usado la chaqueta ¿no? la chaqueta y tenía un escudo de hielo también para utilizar si hubiera la chaqueta tenía defensa 12 de físico y él nos ha hecho 8 de ataque físico y 2 de ataque de fuego si hubiera cogido el escudo de hielo hubiéramos tenido defensa física que tiene el escudo de hielo más defensa de agua entonces ese daño de fuego que es lo único que nos ha entrado no nos hubiera entrado porque tendríamos una defensa de agua que anula el fuego entonces aquí lo que quiero decir es que he elegido mal mi defensa pudiendo haberme defendido el 100% de daño elegí mal y aquí vamos a meter una escalera de 2-1 con arma de agua que ahí en resultado a la derecha del todo veis como esos 15 de agua como el monstruo es un monstruo de fuego y es débil al agua hace un 30% más de daño entonces le quitamos 42 de golpe más la escalera 13% le quitábamos 37 más 13% de la escalera más el 30% de daño de agua aumentado con lo cual hay que jugar estratégicamente esto vamos a coger la foto del bicho que luego la venderemos y bueno para acceder a este magnus luego lo podremos hacer con los magnus multiusos porque tenemos que quemar el tronco y demás si no recuerdo mal un enorme tronco está bloqueando el camino esto si tuviera fuego podría quemarlo y quitarlo de en medio esto cuando tengamos magnus multiusos podremos quemarlo y podremos acceder al objeto vamos a pelear contra este bicho para ir viendo un poquito de combate pero creo que no hacía falta y parece estoy mejor de lo que pensaba porque ayer ni siquiera podía hablar con nadie más de dos frases sin toser y ahora parece que me estoy recuperando bastante así que parece que voy a poder grabar durante durante largo tiempo hoy como os he dicho anteriormente lo que tenía no es que fuera jodidamente grave o sea si que era grave y tal pero bueno me ha costado una semanita recuperarme y tal y viéndolo por el lado bueno por necesidad he dejado de fumar así que si no si no caigo todo lo malo tiene su parte positiva mira cogemos este objeto de aquí vamos a ver que contiene el magnus magnus gorro de cuero un magnus defensivo vale vamos a continuar por aquí y vamos a coger también este magnus de momento no estoy saltándome ningún combate pero luego más adelante en función de necesidad si que podré saltarme algún combate y demás y habéis visto que ese casco se podía utilizar para atacar hay a veces que objetos defensivos se pueden utilizar para atacar y hacen determinados efectos y objetos defensivos se pueden o sea y objetos ofensivos se pueden utilizar para defender y harán determinados efectos y hay veces que por ejemplo le podemos tirar nuestras curas al enemigo o podemos para convear necesitar hacer meterle algún efecto beneficioso para el enemigo para que luego lo podamos convear con alguna otra cosa este juego o sea el sistema de combate es buenísimo me encanta la de variantes que tiene vale defendemos ahí todo su daño es físico así que no nos va a entrar nada y vamos a convear dos dos mira podría haber hecho uno, dos y tres bueno no de hecho solo mi límite es dos de magnus a este nivel más 10% las escaleras siempre son mejores que que los duos los tríos y demás pero bueno ahora solo mismo puedo ahora mismo solo puedo utilizar dos magnus por turno que es bastante poco así que solo podemos hacer escaleras de dos y duos y demás brote de bambú ítem curativo y vamos a seguir avanzando vale vamos a tirar bueno no lo voy a dejar así y por cierto la host de este de este juego importante recalcar esto es de moto y sakuraba uno de mis compositores favoritos y lo que lo que está sonando ahora como se llama vitrolica strike no como era hostia no me acuerdo del nombre de 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 la battle dem de lo que está sonando ahora buah pero luego lo miro y os lo digo gente porque os recomiendo al 100% la banda sonora de este juego es brutalísimamente buena gente es de bueno ya lo he dicho antes es de moto y sakuraba o sea si es de moto y sakuraba para que os hagáis una idea la mayoría de lados de dark souls de los dark souls es suya o sea moto y sakuraba es puto dios es un genio y la host de este de ese juego es es muy buena vale 5 o 6 escalera pequeña y al principio bueno es muy sencillo así que easy pc voy a mutarme un segundito para atrás gente un segundo vale ya estamos por aquí así que vamos a continuar y parece que suena algo gordo eh que ha sido eso voy a subir un poquito el volumen del juego porque me parece que mi voz lo tapa mucho vale espero que así esté bien vamos a ver Braz y Leon se hayan ido a a tomar por culo tenemos aquí a la chica entre comillas o que se la ya os lo he hecho y parece que vamos a tener que luchar a su lado contra contra esta bestia hey you primer boss del juego hemos tenido algunos combates facilitos y demás de introducción y ahora tenemos un boss de introducción importante con Sela con Sela bueno y con todos los voy a pausar un momento aquí importante con he dicho con Sela pero con todo el mundo pero con Sela me acaba de pasar ya hemos visto en los ataques y los defensas que tenemos los daños elementales y los daños elementales opuestos se anulan entonces esto sirve para cuando te defiendes del daño de un enemigo y también para cuando lo haces si tú utilizas en el mismo turno un hechizo de fuego y un hechizo de agua ahí vemos ataque 5 ese hechizo de agua el que hemos utilizado hace 5 de daño físico y 12 de daño de agua si hubiéramos utilizado por ejemplo el hechizo de agua y el siguiente que me ha tocado el fuego habríamos hecho 5 de físico del de agua más por ejemplo 5 de físico del de fuego más 12 de daño de agua más 12 de daño de fuego que pasaría que el daño de fuego y el de agua se hubieran anulado entonces no hubiéramos hecho daño nada más que el físico entonces es importante que elemento cogemos para atacar para que no nos anulemos el daño al atacar si utilizamos magnus opuestos en la misma ronda de ataque anularemos nuestro propio daño y bueno este enemigo es débil al agua habéis visto ahí el resultado más 80% así que bueno ya he explicado otra cosilla más vamos a hacer el combate más dinámico vamos a ir dándole hostias ahí tenía que haber cogido 5 o 6 pero le he dado al magnus muy rápido hubiera hecho una escalera y hubiera tenido bonificación de daño pero bueno vamos a hacerlo bien turno de defensa como veis como veis no nos quita mucho pero bueno vale fuego oscuridad oscuridad y luz no podemos utilizarlo en el mismo turno porque se anularían así que oscuridad y fuego y creo que es resistente a ambos atributos no solo al fuego pero bueno le quitamos 25 igualmente vale una fotillo al boss que siempre nos dan mucha pasta y acabamos de utilizar hechizos de oscuridad y fuego no sé si la iluminación de la foto estará bien la iluminación de la foto es algo que no controla 100% pero luego con cámaras mejores y demás te salen fotos buenas igualmente y en función de la calidad de la foto te dan más dinero y tal así que es importante tenerlo en cuenta vale agua tenía una escalera de agua y fuego con 3-4 pero anularía los daños así que nos sale mucho más rentable pasar de la escalera y hacerle este 3-5 que bueno no con vea pero no nos aludará nuestro propio daño aquí 4-3 escalera descendente así que tenemos bonificación al principio de las bonificaciones diréis pues vaya mierda de bonificación pero luego va siendo más más interesante aquí no voy a hacer ninguna defensa más porque si hubiera utilizado todos los doces tendría un trío y tendría una escalera bastante buena pero al haber utilizado 1-2 y no tener un 3 me conviene más la escalera voy a ir ya jugando un poquito más rápido porque ya he explicado prácticamente todo lo que quería explicar vale y dadme un segundito porque también voy a subir un poquito más el volumen vale ahí lo tengo al máximo vamos a ver creo que durante toda la grabación ha estado el volumen del juego muy bajito así que bueno espero que se solucione ahora vale tenemos 2-2 y con elemental de agua así que lo vamos a dejar aquí no vamos a defender más ya que la escalera me va a rentar más que la posible defensa que nos otorguen 10-9% 9 bueno igual igual si hubiera utilizado la espada de agua me hubiera cubierto todo el daño de fuego pero aún así yo creo que lo hemos hecho bien voy a aprovechar esta ronda para curarme ya que no tengo magnus ofensivos 135 como veis de sobra para curarnos en una sola ronda y aquí bueno es débil al agua y lo puedo cambiar escalera de 2 con elemento favorable así que le voy a hacer bastante daño 44 más 13% 50 5-6 escalera defensiva y no nos conviene seguir defendiendo no va a entrar todo el daño de fuego limpio pero bueno tampoco teníamos defensa defensa de agua ahí veis nos cubrimos todo el daño físico con 23 defensa pero no entra todo el de fuego y gracias a que no entra todo el de fuego porque hemos hecho una escalera que las escaleras no o sea sí que sí que actúan en eso vale aquí voy a malgastar esta gorra y se muere directamente vale perfecto como veis será un boss de introducción tutorial y demás facilito para aprender mecánicas y demás ya he explicado todo lo que más o menos del sistema básico del combate y demás así que para los siguientes ya iremos más a la acción más que explicar las cosillas básicas vale cogemos la foto del dientes de sable que ha salido con parece que con demasiada luz y los objetos que hemos cogido a la derecha tormenta azul que es para cada es un ataque especial tromba de fuego y esto que es muy importante nos pone fragmento de la bóveda estelar estos magnus son importantísimos lo vamos a ver más adelante para que sirven y tenemos que coger 50 a lo largo de todo el juego van a estar escondidos en diferentes zonas y tenemos que cogerlos todos bueno vamos a continuar a ver que pasa no está mal estos colmillos se pagan ahora muy bien bueno ahí está la otra que sus amigos han muerto había dicho Brad antes había leído no sé que había dicho Graham, Leon están o sea se han ido de una sola hostia al puto cementerio y vais a ver lo hijo de puta que es Calas vaya vaya mira lo que tenemos aquí un buen montón de magnus nos vendrán bien por una parte tiene razón en lo que va a decir Calas pero no deja de ser un hijo de la grandísima puta vais a ver eh ¿los estás robando? ¿a mis colegas muertos? ¿delante de mi puta cara? ¿eres gilipollas? que son mis amigos ¿sabes? también Sela aquí es en plan es en plan sí, sí robales o sea me voy a ya veréis eran tus amigos y oh joder no puedo hablar ya a ellos ya no les van a hacer falta y a nosotros no vendrán muy bien ¿o no? sí Calas tienes razón pero en todo caso se los queda Sela que son sus colegas no tú encima en su puta cara ¿sabes? loco y oye yo no veo que se quejen que hijo de puta también o sea se mueren tus amigos y voy yo a tu cara yo no creo que tus amigos se quejen si les robo en tu puta cara ¿sabes? es en plan que sean tus amigos y a ti te afecte o sea a mí me suda la polla loco le voy a robar sus cadáveres en tu puta cara además no se los estoy dejando pelados cuidado les está haciendo un favor solo cojo lo que me hace falta toma tu parte del botín eres eres un hijo de puta el colgante de Graham el brazalete de Leon quieres que le lleve estas cosas a sus familias para que tengan un recuerdo ¿verdad? encima queda Calas por una buena persona flipas no sé si Serar es muy ingenua que vamos a ver más adelante que sí o yo que sé encima Calas queda bien siendo un hijo de puta pero bueno y a esto me refería con que con el slow run yo cada vez que que me surja algo así lo voy a comentar sin ningún problema es en plan es como si estuviera jugando con colegas aquí en mi casa y estuviéramos comentando el juego tranquilamente y demás sin ninguna prisa así que así va a ser toda la serie bueno puede que esa es tu parte del botín este tío es tonto suficiente para callarte la boca pero que hijo de la grandísima puta o sea aquí podéis entender un poco luego vais a ver porque me cae del todo mal pero este tío es gilipollas o sea es práctico porque sí a los muertos no les sirven las cosas pero tío es que eres tonto eres un normal en serio a mi Calas me cae como una mierda ¿qué? deberías matarle o algo pero bueno ¿cómo puedes ser tan hijo de puta? no pienso aceptar nada que hayas robado a mis amigos lo que no deberéis aceptar es que estéis robando a tus amigos pero bueno es un insulto para los muertos yo aquí pienso diferente o sea lo de insultar a los muertos bueno yo pienso que es más un insulto hacia hacia ella misma que lo esté haciendo en su cara es en plan los muertos están muertos en ese sentido soy igual que que Calas los muertos están muertos y no necesitan cosas y tampoco bajo mi punto de vista yo que sé honrar la memoria de los muertos sí está bien y tal o sea pero a mí me parece que las acciones de los vivos tienen efecto en los vivos no en los muertos entonces que roben a tus colegas que acaban de morir en tu cara y te hable con ese tono sería en plan tío te voy a meter dos hostias que te voy a dejar fino o sea no es no es ahí dice es un insulto para los muertos no es un insulto para ti y ahora se le pira el tío la ignora Calas es gilipollas ya lo podéis ver el protagonista de este juego es gilipollas igual que Renoir en el final 8 pues igual el protagonista de este juego es gilipollas y ahora encima la tía esta que bueno es en plan no sé si es muy ingenua o muy buena gente que ya os digo yo que sí que buena gente yo esto gracias por salvarme ahora encima yo que sé sabes me llamo Sera bueno esto ya lo había dicho yo me alegro de que llegaras en el momento justo o sea tus amigos muertos ya te dan igual ¿no? les han robado en tu puta cara el tío se tira ignorándote se pira que diga ignorándote y tú encima que eres buena gente se lo agradeces y tal bueno para que hagáis la diferencia de personalidad de un personaje y ya mira este tío es gilipollas no luche contra ese muestro para salvarte Sera no que hijo de puta en serio los colmillos descendientes de sable valen un dineral fin de la historia este tío es tonto luego entenderemos también la motivación de Kalas porque Kalas es así porque hace lo que hace dice lo que dice y demás pero lo que nosotros conocemos si acabamos de empezar el juego es que este tío es gilipollas luego ya vamos a ir viendo y tal todo tiene su justificación todo tiene su argumento y tal pero yo voy comentando lo que voy viendo y este tío es gilipollas mmm tú eres de mira la nación de los sueños ¿no? sí ya te digo yo que sí ¿cómo la sabes? porque te acompaña en un espíritu que soy yo esta parte del juego me encanta o sea porque te acompaña en un espíritu y protector lo supe en cuanto te vi en este juego para digamos para integrarnos dentro del juego nosotros no somos simplemente un espectador o el que controla al muñeco principal al personaje principal que diga o algo así ¿no? nosotros ahora mismo estamos viendo la cámara tal como está nosotros somos el espíritu protector que le hemos nombrado Vic antes creo y la pantalla lo que vemos en pantalla se supone que es lo que nosotros vemos con nuestros comilla ojos o sea nosotros estamos dentro ahí estamos jugando no somos el que controla al personaje que sí también pero o sea nos va cuando hay veces que Calas va a hablar a la pantalla y te está hablando a ti porque está hablando en tu dirección o sea supongo que habéis entendido lo que quiero decir pero o sea te hace como más inmersivo y es un detallito que me encanta me gusta mucho dicen que solo la gente mira puede invocar espíritus protectores a este mundo parece que sabes un montón sobre los espíritus protectores yeah y bueno no sabemos por qué pero ya no lo dirán antiguamente en el umbral entre este mundo y el otro importante cuando se ponen a decir estas cosas porque son cosas del oro importantes que conviene recordar los espíritus de ambos mundos se encontraban y su destino quedaba ligado el espíritu visitante se convertía en un espíritu protector pero eran pocos los que podían oír la voz de los espíritus y los que establecían un vínculo con un espíritu protector recibían un gran poder y sabiduría en este caso yo como jugador soy el espíritu protector y la sabiduría y el poder que yo le otorgo en este caso a Kalas que es con quien estoy vinculado es la sabiduría de aconsejarle por donde ir de el mazo y tal el poder que le doy digamos que que si lo vemos desde ese punto de vista está muy bien hecho porque dice reciben una gran sabiduría no sé que no sé cuántos al final y al cabo nosotros somos los que influimos en todo lo que hace Kalas con lo cual estamos influyendo con nuestra sabiduría la del jugador la del espíritu protector en la historia de Kalas está muy a mí me encanta no me estoy expresando bien pero está muy bien hecho joder pero me sorprende creía que eran leyendas cuentos de viejas que se cuentan alrededor de una lumbre también lo hemos visto nada más empezar el juego como nos vinculábamos que nosotros somos el espíritu nos vinculábamos con Kalas pasaba algo y demás pero bueno bueno no hay forma de saber y hemos visto esos recuerdos que estaban muy fragmentados y muy borrosos eso tiene algo que ver o sea hemos recordado todo eso al principio por algún motivo Kalas ha aparecido en una cama por algún motivo no sabemos que ha pasado antes de todo eso tenemos algunas imágenes vagas que nos han enseñado al principio y hemos empezado con zonoinformación aquí pasa algo puede ser ya lo sabremos más adelante o quizá no que si os lo estoy diciendo es porque sí pero bueno ya me conocéis el caso es que bueno de momento contamos con la información con la que contamos vamos a ir ampliando todavía estamos en el inicio bueno no hay forma de saber si alguien tiene de verdad un protector yo no me tomaría mal que alguien pensara que alucino algo claro porque o sea los espíritus protectores no toda la gente puede percibirlos incluso aunque los perciba por ejemplo Sela lo percibe vagamente y aquí por ejemplo Kalas como es de mira sí que los ve y demás pero a veces Kalas puede que para que la gente le vea hablando solo y le está hablando con su espíritu protector pero el resto de la gente no lo percibe o no puede escuchar la voz del espíritu en este caso mi voz porque yo soy el espíritu y demás o sea es un poco la explicación a esto y ahora mira ahora mira la pantalla y dice no Vic porque me está hablando a mí que yo soy el jugador soy el espíritu protector y eso son es mi punto de vista yo soy el espíritu protector y estoy mirando desde ahí y a mí eso me encanta me pregunta a mí es en plan no Vic y digo pues sí tío solo soy un fantasma o estoy aquí y ahora es como yo me he hecho de notar a posta para que me escuchara Sela Sela ha podido percibir un poco de mi voz eh esa voz era tu protector sí era yo hola me ha parecido oír una débil voz dentro de mi cabeza ¿quieres decir que has oído la voz de Vic? o sea mi voz sí aunque muy débil sí que te llamas Vic yo soy Sela encantaría conocerte Vic me gustaría muchísimo poder poner las voces en japonés pero con la versión PAL española del juego no voy a poder no sé si le metas algún parche o algo que eso ya aquí igualmente Sela me cae bien así que siempre la voy a contestar bien tu voz me hace cosquillas es una sensación rara solo más de una me lo he dicho oye Vic desde que desperté en la aldea ¿ves? y se gira para hablarme a mí porque me está hablando a mí te portas de una forma un poco rara esto esta parte parece una tontería pero esto es importantísimo y se hila con lo que he dicho hace no tantos minutos estas partes tendréis que recordarlas para dentro de mucho tiempo si es que alguien se ve la serie que es que no la va a ver ni Cristo pero aún así bueno esto es muy importante lo de ahora vais a ver eso me recuerda que Laricus dijo algo de amnesia que bien te viene lo que ha dicho Laricus cabrón no voy a hacer tanto spoiler como si me hubiera golpeado la cabeza o algo no me digas que has perdido la memoria y no te acuerdas de nada de lo que pasó antes ¿es eso? aquí para responder esto es importantísimo es en plan si queremos hacerlo como en la historia correctamente es en plan vamos a suponer que somos un jugador nuevo que acaba de venir al juego y dice tú en realidad no sabes nada de antes de lo que ha pasado lo de las mes y demás tú no sabes nada tú lo único que sabes es que te has despertado con calas y apenas sabes ni siquiera quién es calas no sabes nada entonces tú como jugador no tienes memoria de lo que ha pasado porque no conoces el pasado de calas entonces ¿qué tienes que decir? que no te acuerdas si te has pasado el juego le puedes decir claro que me acuerdo lo suyo es decir que no te acuerdas o sea vamos a decirle que no nos acordamos porque no sabemos nada de calas ni sabemos lo que ha pasado ni nada tenemos que decir no me acuerdo al menos para hacerlo bien de la historia ¿qué será broma? ¿me estás tomando el pelo? ¿de qué va esto? y bueno parece que se nos corta por aquí esto era importante recordadlo para más adelante ya hablaremos luego esto no parece un buen lugar para charlar no la verdad supongo que pronto recordarás eso espero oye calas Vic yo tengo que ir a las viejas ruinas que hay en el bosque ¿vosotros? nosotros también vamos para allá ¿quieres que vayamos juntos? sí, ¿por qué no? le has robado a tus colegas y demás pero bueno ¿antes me das un minuto? aquí se va a marcar un Juna un Juna del final 10 no me parte el corazón dejaros aquí mi misión no puede esperar parece que Sela tiene una misión que cumplir Graham Leon gracias gracias por todo y ahora se marca un Juna arroja tu luz sobre las tinieblas líbranos de la desesperación oh poderoso océano importante esto guíanos en nuestro bar por la oscura senda de la noche oh poderoso océano son islas que están en medio del aire poderoso océano bueno ya iremos viendo de qué va todo esto ¿qué ha sido eso? se ha marcado un Juna del final 10 ya lo digo yo Galas Vic debemos irnos Sela mi personaje favorito se ha unido al grupo perfecto ahora podremos mirar sus magnus y demás configurar el mazo pero de momento no vamos a tocar nada vamos bien como vamos vale vamos a avanzar hasta esta zona y aquí vamos a tener el boss digamos un boss más serio una vez atravesemos todas estas zonas y demás aquí si vamos con magnus multiusos bueno tenemos que hacer un minijuego y demás que lo haremos más adelante cuando tengamos esos magnus ya volveremos por aquí de vez en cuando me voy a callar que ya sabéis que yo hablo muchísimo pero es que me gusta muchísimo la host y también quiero que la escuchéis en algún combate lo que no recuerdo ahora mismo es como se llamaba la la canción de fondo la voy a buscar en el móvil un momento mientras sigo jugando y nos dan otro fragmento de la bóveda estelar importante esto vale voy a mirar un momentito bueno no de hecho lo voy a mirar luego lo dejaré en comentarios es que es de mis favoritas y se me ha olvidado como se llama es increíble la forma si ponéis bat en kaitos bat el host de moto y sakuraba os sale no me acuerdo ahora como se llama que sé que una se llama vitriolik strike pero es de bosses joder no me acuerdo vale aquí como no tenemos ningún magnus que podamos utilizar porque uno es de defensa otro es de combo y otro es de final de combo y demás tenemos que utilizar uno o pasar el turno por eso hay que configurar muy bien nuestro mazo para que no se nos brique como nos acaba de pasar se nos atasca y no podemos hacer ninguna acción aquí no tenemos ninguna defensa así que briqueado otra vez al mazo briqueado de nuevo vale en este turno se debería acabar todo vamos a combiar esto con el grid no vamos a ver el el ataque final esto es un combo final estos son los ataques especiales de los personajes que siempre acaban combo de hecho contra el boss anterior cogimos uno de calas que no lo hemos equipado así que casi mierda he utilizado un buffo en él sin creer cogemos eso un ataque de calas como era blue burst creo que se llamaba y no lo hemos equipado así que ahora tengo que ir al mazo a meterle ese magnus para que tenga ese como finalizador y demás ahí como habéis visto ese comando de voz lo que hace es darte un premio adicional que aumenta el porcentaje de daño vale podemos coger la foto o la armadura voy a coger la foto que nos interesa la pasta y bueno aquí el menú y demás todavía no lo habíamos accedido vamos a ir a magnus a mazo y vais a ver que esto va a ser un puto caos porque se me van a meter 20.000 magnus aquí vamos a tener 20.000 millones de magnus pero bueno teníamos que meter este magnus que es el como finalizador este que os he dicho no